Es que es lo que es, ¿sabes? Ok, ve, mira, ve, aquí, espérate, 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 vuelve, 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 vuelve A ver, ¿dónde me lleva esto? Tiene que hacer eso, pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo, así que ponte tú allí en ese Y le da cuando yo te diga, anda el diacho Déjame adelantar Yo escuché un sonido y para adelante Dale, 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 dale ¿Qué pasó? Seguimos, 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 sí, 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 sí Un lado tuyo, otro, un lado tuyo, otro, dale, dale Uno, dos, tres Luis, desatívalo, desatívalo No, me jodas, pero Luis Ok, uno, dos, tres, ya ¡Ladie! Adelanto Adelanto Dale ¡Me fallé! ¡Pero Luis, solamente te quedé en el clima! ¿Cómo tú puedes fallar en eso, de verdad? Es que, es que, es que me lío, me lío todo el control Es que es imposible para mí fallar en eso, o sea ¡Oh, fallé, no! Luis, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, de verdad Luis, en serio Si es solamente darle clic a un botón Ya, 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 cállate, es que lo tengo, lo tengo, ya Es que, no Venga, uno ¡Es que es rápido! Es que, mi mente no da para tú poder fallar eso Ya, es que tú me estás intriguiendo, eso es la cosa Ya, cuando tú dejas extraerme, ya estoy bien, mira, mira Gracias a Dios ¿Verdad? ¿Verdad? Bien Bien ¿Sabes a dónde encontrarla, señora Binocular? Mi nombre es Giovanni Giorgio ¿Dónde está el acento británico? ¿Británico? No, no sé si es británico ¿Dónde está? Para columbiarnos Ahora venimos aquí, hacemos... I came in like a wrecking ball And then it's a silo Y me caigo ponerte viendo I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck me I had to tell you something But the view is amazing Dad Dad Dad, I have to tell you something It's important No can't, now I cannot You have heard of this book by, um, Dr. Hakim He said that it's important to forgive each other Because then, you can become friends again No No lo quiero Déjalo Déjame jugar FIFA Deja de estar jodiendo Vete a Pero deja la niña Que está jodiendo todo el día Que si los libros Que si los libros para aquí y para acá Está jodiendo mucho Una hora después Toma, toma Si tú no hubieses llamado a las malditas puertas de las aldillas Hubieses montado No, no, no Si ya hemos tocado Si ya hemos tocado Y no hubiera una guerra Entre la aldilla y la avispa Fuera todo normal Los nazis Me encanta el autopontado Me encanta Es muy bueno la verdad que si Explota lo Luis ahora eso Amigo, 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 amigo Ahí, lecheo Es una acera dura Una acera dura Oh, Dios ¿El boss? Este es boss intermedio Mini boss, vale Boss intermedio Tengo que venir aquí yo Lechártelo Por detrás Por detrás Los lecheo Luis Los lecheo, los lecheo, los lecheo Luis está lecheo, está lecheo Me revienta, me revienta Me revienta Equivalo, esquivalo, esquivalo Ya está Es fácil en realidad No No, no, no Pero si es fácil Es que el cojo manía conmigo Equivalo para el lado y ya está Viene y lo esquiva Así, bien, bien, bien Y dale, tírale Tírale Ahí está Unos momentos después Oh, no, Luis, los nazis Ay, Dios mío Dale, Luis, dale, dale, Luis Dale, 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 Luis No puedo Me cago en Tú lo tienes más fácil Tienes una cosa gigante Yo no ¿Cómo? Oh, eso fue salir faltorio Otra cosa Podemos cambiar Si tú quieres No Ya, ya, ya Me identifico con me Me identifico con me ¿Te identifico con me? Sí, me identifico con me Y a mí es más gemela Pero, ¿qué dice? Pero, Luis, parale a este hombre, por favor Espérate, dame tiempo Perdóname, por favor Dios mío No muera, eh No muera No muera, soy un pro que tú hablas Uy, Luis Luis Luis, toda, 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 toda Toda, 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 toda Le doy, le doy, le doy Fuertísima Ya lo tengo, lo tengo Lo tengo controladísima El control Viene el segundo round Segundo round Vamos Tercero Toma, muera en todo, coño Ahora esto es fácil Esta fue la más fácil de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí Uy, 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 uy Se enojaron Uy 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 Por esto no hacemos año de caída, eh Luis, a estos cabrones, a estos cabrones, a estos cabrones, a estos cabrones ¡Himpera a tu bolioco! ¡Himpera a tu bolioco! ¡Himpera a tu bolioco! Va pa'lante, va pa'lante ¡Tíral, tíral, tíral! Buenísima ¡Ay! Buenísima, buenísima Lo delante, lo delante, lo delante ¡Ay! ¡Ah! ¡Si, buenísima, Lui! ¡Ah! ¡Sí, buenísima! ¡Ahh! ¡Sí, buenísima, Lui! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, paro, no, paro! ¡No, paro! ¡Ok, ok! ¡Aquí, alante, aquí, alante, aquí, alante! ¡Bruh! ¡Nos tenemos controladísimos! ¡Nos tenemos controladísimos, Lui, ¡nos decimos por adentos! ¡Con las noches rompemos! Otro día volvemos Oye, tú sabes cómo lo hacemos Baby, this is so Ritmo It's nightlife fuego Oh, night It's great, dinero Oh, yeah De extremo, de extremo Ritmo No son de río, ni son Ay, sigue tirito Loco fly Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, no me asusta Mira, si la feo me la tumba ¿Qué tumba? Ah, con una matata como Timon y pum Voy pa' leyenda Si que dale zumba This is horrible Juegos son, night Increíble Juegos son, night Ya, a, eh La banda sonora y todo Juegos son, increíble Increíble Toca el cojo Mira, 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 mira Bellotas Es una comparación Illuminati Mira, 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 mira Espérate que Todo esto tiene un lore, eh Claro, sí, sí, sí Mira, aquí Hubo Una guerra No, no, no Mira, mira Ellos Ellos son los súbditos De la ardilla madre De la ardilla madre Claro Claro, claro Y están brindándole todo lo que pueden Y aquí hay un muerto Y aquí Oh, amigo Vino, viniste tú De asqueroso Y construiste la casa Vine yo De protituto Y lo jodí a esta gente Ya, ya Pobrecita, eh Y se asustaron Que se jodan Eh, y aquí Papel de baño Y ahora Mira, ahora no alaban a nosotros Y ahora ellos alaban a los papeles de baño No, no, no A nosotros Mira Y a los papeles de baño Mira Por supuesto Oh, no viste así Puedo usar un papel de baño ahí Espérate, pero ¿Nos alaban? O ¿Nos quieren atacar? ¿Cuál de las dos? A ver La niña está brillando Y tienen alma en la mano Así que no sé Ah Y si Para ellos La niña es como Eh Cosa Su reina No Su reina no Ah, claro Ahora ellos ven Nuestra casa Como una bendición Porque nos roban todo lo desgraciado Claro Le damos tecnología Hijos de perra que son Deja que vuelva A mi forma real El árbol este de mierda Se lo voy a tumbar para abajo Este árbol Se lo voy a tumbar para abajo Este árbol Se lo voy a tumbar para abajo Se van a quedar sin nada Mira, 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 mira Esa cabrilla Cosa Lo No 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 Colo te va Teleti Mó Mátala Que bonito Que bonito Increíble Y ahora por el hoyo Como nos gusta Como que me lo oyó de Mutunui ¡Patala la canada! ¡Yo! ¡La pegamos! ¡Ay! ¡Me maté! ¡Ahí! ¡Ay, coño! ¡Me ha pegado! ¡Aquí conmigo! ¡Aquí conmigo! ¡Bueno, no, no! ¡Traiganmelo pa' acá! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Pera, espera! Deja que venga de nuevo ¡Ah, no! ¡Pero Dios mío! ¡Pero el puto Cody de mierda no brinca! ¡Ah, sí! ¡Yo soy un profesional de brincando la cuerda, hermano! ¡Buenísima, Luis! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí! ¡Aquí, atrás, atrás! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Mira por mí! ¡Ah, el mismo sitio! ¡El mismo sitio! ¡El mismo sitio! ¡Venga! ¡Mamá, macú! ¡Buenísima! ¡Ahí, mismo, ahí, mismo, ahí, mismo! ¡Ahí! ¡No me dejes llenarlo, no me dejes llenarlo, hijo de puta! ¿Pero qué hace, cabrón? Si soy un puto profesional de brincando la cuerda. ¡Sí, yo también! ¡Ah! ¡Aquí, Luis! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aguanto, aguanto, aguanto! ¡Dale rápido! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Aquí, vaya, vaya! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Toma! 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 ¡Ahora qué! Juego del año 2021, creo que es. Pues, bien merecido, ¿eh? O 2020, quizás, no sé cuál es. ¡Lo sé, lo sé! Mira, a ver, ¿puedo subir por aquí si quiero? Ah, no, no puedo. Menuda mierda. No creo que tenía que reventar los barriles, pero... ¡Ah! 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 ¡No me dejaste lo más rápido! Te lo juro que no me ha dejado. ¡Ah! ¡No me dejaste lo más rápido! ¡Ah! A ver... ¡Ok, sí me deja! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se te pare itino! ¡Oh no! ¡Exactamente! ¡Se viene, Luis, el boss, eh! ¡Se viene el boss, Luis! ¿Qué tenemos que hacer con el torre 1? La cumeo por atrás y le tienes que dar, ¿ok? Vale ¡Le doy! ¡Buenísima! ¡Hay una menos ya! ¡Vuelvo, vuelvo, 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 vuelvo! ¡Me estás siguiendo, Luis! ¡Me estás siguiendo! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Pero no me deja hacer más! ¡Esto es fácil, ¿no? ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Mano, me está siguiendo por detrás la puta oveja de mi... ¡Oveja! ¡Oveja! ¡La oveja de la vida, la oveja de la vida, claro! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Atrás tiene, atrás tiene, atrás tiene, atrás tiene! ¡Y adelante! ¡Y adelante le puse también, adelante le puse también! ¡Ahí, buenísima! ¡Atrás tiene de nuevo! ¡Le doy ahora! ¡Adelante le pongo también un poquito más! ¡Toma, toma! ¡Y ahora qué, y ahora qué! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? ¡Corre! ¡Ah, ah, 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 ah! No Un poquito de mierda ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡No, no me deja! ¡Me cago! ¡Lo manito es el cudo, mano de mierda! ¡Lo manito es el cudo de mierda! ¡Ya sabes que tenemos que... ¡Ahí, coño! ¡Le doy pa! ¡En la vallana tiene un poquito más! ¡Un poquito más la vallana! ¡Un poquito más la vallana! ¡Un poquito más la vallana! ¡La espalda tiene también! ¡Dentro de la espalda asquerosa esta! ¡Uy! ¡Toma! ¡Pero bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡El Fornite, hermano! ¡Ah! ¡Viene otra! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Son cuatro! ¡Son seis! ¡Son tres! ¡La gallina tululeka! ¡Tululeka! ¡Ha puesto un huevo! ¡Ha puesto dos! ¡Ha puesto tres! ¡La gallina! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Puta mierda! ¡Puta mierda de vida! ¡Puta mierda de vida! ¡Puta mierda��니ASI te lo digo! ¡Así te lo digo! ¡La mierda esta aquí enfrente! ¡Quitasela! ¡La quité! ¡En la gallina tiene! 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 ¡Y por detrás también! ¡Yes! ¡Por detrás también! ¡Por detrás tienen también! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Aceleramos todos mis latidos Buenísima Ok No podemos morir La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres Ah pero no hay problema Se desaparece Está lejos de ellos Amigo Los hackerman No te mueras por favor La gallina turuleca Ha puesto cinco Ha puesto dos Ha puesto seis No mata No va La gallina turuleca Ahora si la gallina turuleca Y la mato Dale 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 El escudo el escudo el escudo el escudo Necesito un bloquite Necesito que me lo quites Grace En la ballina En la ballina En la ballina Ahí 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 No le gustó No le gustó La dejamos desnudita ¿Y ahora qué? ¿Pero esto qué es ahora? Ay Dios mío Ay Dios mío Está fácil la verdad Sí la verdad que Exagerando yo ahí un poco Claro Hay que ser Contenido Ya el contenido Bastante easy Ya sí Bastante easy La verdad Ahora cuando muero No me jodas 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 Ay coño No pasa por boca Mano Por boca No pasa por boca nada Perfecto 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 En el pecho En el pecho ¡En el pecho, en el pecho! ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué cabrón que son! ¡En el pecho, en el pecho, en el pecho, en el pecho! ¡No puedo! ¡En el pecho! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡No me... ¿No mató a los dos? ¡Ay, Dios mío! Déjame yo dar una vueltecita por detrás Porque esto no puede ser, hermano Llévemela por aquí atrás Las abejas, la cumeo ¡Oh, la ve! ¡Le di! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡La sabeja esta, Luis, la tiene que romper! ¡Lo intento, lo intento! ¡Dame un segundo, que tengo que activarla! ¡Buah, tú! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre como una perra! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Le di! ¡Pecho, pecho, 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 pecho! ¡Le di! ¡Le di! ¡Te he hecho, pecho, 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 pecho! ¡Tengo que dar vuelta, tengo que dar... ¡No, no me cago! ¡Ahí! ¡La sabeja y pecho, la sabeja y pecho, la sabeja y pecho, ya tan! ¡Le di el pecho! ¡No, no! ¡Ahí! ¡La sabeja de nuevo! ¡Hija de perra! ¡Este es complicadísimo, tú! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Ese! ¡Dios mío! ¡Oye, cómo está contando el puto 2! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Se viene, Luis! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Se viene! ¡A la cadena, Luis! ¡A la cadena, a la cadena! ¡A la cadena! ¡A la cadena, ya tiene cumbres! ¡La cadena ya tiene cumbres! ¡Ya voy, ya voy! ¡No puedo comer más! ¡Ya le vi! ¡Le sigo dando, le sigo dando! ¡El puto escudo de mierda! ¡Qué asco el escudo, bro! ¡Estoy recargando, estoy recargando! ¡Escudo, escudo, escudo! ¡Le sigo dando! ¡Cadena, cadena, cadena! ¡Cadena tiene un ching! ¡Escudo, fuera! ¡Cadena tiene, cadena tiene, ya! ¡Le doy, le doy! ¡Dios mío, la cadena tiene muchísimo! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Buenísima! ¡Está nada, está nada, está nada! ¡A nadadísima, ya! ¡Ya, ya! ¡Pah! ¡Cómo me llamo! ¡Te llamas! ¡Volvieron las ovejas! ¡Ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya tiene! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Aaah! ¡Perfecto! Una hora después Nosotros, digamos que hubiera hecho lo mismo también, en un principio ¡Hija de puta! ¡Tenemos que hubiera hecho lo mismo en un principio! ¡¿Dónde está el gas? ¡Se viene, Luis! ¡Se viene! ¡Tú tranquilo, yo manejo, eh! ¡Yo soy un profesional en el Need for Speed! ¡En realidad, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ellos saben que nosotros somos sus reyes! ¡Okey, okey, 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 okey! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Y el de otro es al cuadrado, okey! ¡Y para ahí enfrente, Luis! ¡Efecto! ¡Claro! ¡Sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta! ¡LUIS! ¡La torreta, la torreta, Luis! ¡Enfrente, enfrente, enfrente, enfrente! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Esperate, no me, no me dejen! ¡Eeeeh! ¡Ah! Ok, ok, ya. Dios mío, mano, menos mal que soy buenísimo manejando. ¡Por qué se va! Ok, por arribita. ¡Uuuuuh! ¡Soy increíble! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El diablo es la dura! ¡Vuelven, vuelven, vuelven! ¡LUIS, dispárale! ¡Necesito que le dispare, Luis! ¡Espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Quérate quieto! ¡¿Qué estéril, distéril de qué coño no me? ¡Qué tengo que conducir! ¡Tengo que esquivar la bala! ¡Como que estéril! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh, por debajo! ¡Oh! ¡Por aquí, cerrado! ¡Dios mío! ¡Qué atajito! ¡Qué atajito! ¡No hay nada por detrás! ¡Oh, sí que hay! ¡Me meto por aquí! ¡No importa! ¡Oh! ¡Al puto límite! ¡Buscando el espectáculo! ¡Wow! 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 ¡Arriba! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ya le doy! ¡Ya le doy! ¡Uuuuuh! ¡Wow, dude! ¡Increíble esto! ¡Ahí viene detrás! ¡Viene detrás! ¡La sucia rata! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ya le doy! ¡Buena, buena, buena! ¡El avión Luis lo tenemos un poquito jodido, eh! ¡Sí, sí! ¡Ya me ente! ¡Ya me ente! ¡Paso de largo de este! ¡Fuera! ¡Ah! 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 No se hable ahí para ahí, demasiado, demasiado para mí. No puedo, no puedo. ¡Riii! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Qué épico está esta mierda! ¡Qué épico está esta mierda! ¡Ya, ya, ya llegamos! ¡Allá vamos! ¡Se viene Luis, se viene, eh! ¡Luis, se viene! ¡Hija de la grandísima! ¡Tienes que vencerlo, Luis! ¡Tienes que vencerlo! ¡Ah! ¡Esto se refiere! ¡Sí! ¡A lo Street Fighter, Luis! ¡A lo Street Fighter! ¡Vamos, Luis! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Vamos, Luis! ¡Golpealo, Luis! ¡Golpealo! ¡Golpealo, golpeo! ¡Spamealo como un cabrón! ¡Ahí, ahí! ¡Cuidado con eso! ¡Cómo no me unico! ¡Truina, muera! ¡No, te hagas! ¡No, Dios mío! ¡Se convirtió en Super Saiyan Jindo! ¡Me cago en Super Saiyan Jindo! ¡Cuidado! ¡Lui! ¡El Kameha! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Es increíble! ¡Soy increíble! ¡Wow! ¡K.O! 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 ¡Wing! ¡Solo somos tú y yo! ¡Bailando! 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 ¡Uy! Paya el lado este play! Ok pa que pa aqui, pa aqui Por aqui porque Eeeeeh Ya tenemos controlo Eeeehhh Controlado controlado Para Arriba Deah No para arriba Aquí en donde Derecha Y que él da b Atste Controlamos Ahi Controlamos, 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 en medio ahora Poquito pa' aquí, poquito pa' aquí Exacto, exacto Ahora vete tú pa' acá, vete tú pa' acá Yo tengo, no recupe Tendremos Ok, y ahora vamos los dos pa' acá Y ahora tú ahí, quédate tú ahí, quédate tú ahí Y yo aquí Ok, y ahora yo vengo pa' acá Aquí, 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 pa' aquí Y ahora venimos pa' aquí Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Y ahora pa' acá, pa' acá, pa' acá Increíble Somos el dios de nada Y ahora tú ahí en tu lado y yo en el mío Y ahora yo vengo pa' acá Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí, pa' aquí Toma Ya, también que íbamos No me importa a tu padre Me voy a divorciar de él Ya, sí Qué niña más pesada, mano Esta niña seguramente va a salir TikToker Necesita puta atención todo el rato Todo el rato necesita atención la maldita niña Va a salir TikToker la niña Va a fingir que tiene el síndrome de Tourette Tú va a ver Tú va a ver Hazme caso, hazme caso Me da que ese mono va a ser Va a ser el mío Ese mono Te voy a matar yo ahora Bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado O sea, sí, dale un like Suscríbete Y nos vemos No No